Estamos a prácticamente 70 días de que inician los Juegos Olímpicos de París 2024 y los atletas mexicanos ya se encuentran preparándose para darlo todo en esta justa olímpica. Y aunque todavía quedan algunas disciplinas en las que los mexicanos podrían clasificarse, el Comité Olímpico Mexicano promedia alrededor de 75 deportistas nacionales que competirán en poco más de 20 disciplinas. Y aunque como todos nosotros, Marijose Alcalá, la presidenta del comité, tiene la propuesta en todos los deportistas nacionales, asegura que hay algunos en ciertas disciplinas como tiro con arco, natación artística, clavados y pentatón moderno que sí o sí van a competir por el top 5 mundial. Cabe decir que en los últimos años el deporte nacional tuvo ciertos problemas financieros. Algunos atletas no tenían el dinero suficiente para competir en juegos centroamericanos o panamericanos, pero para esta ocasión empresas y iniciativa privada como Banco Azteca se han sumado para que los deportistas no les falte nada en esta justa olímpica. Y ya para concluir que algunas de estas disciplinas tendrán una suerte de fiesta de despedida como las gimnastas mexicanas, pero los demás deportistas van a tener que seguir compitiendo en los torneos que quedan de cara a París 2024. Y tú, ¿tienes algún favorito para el medallero este año?